Mi gente bonita, ¿cómo dice esa canción la noche que Chicago se murió? Échale señor. Mi madre oí llorar, la noche que Chicago se murió. Hermano que noche mando Dios, hermano que guerra tan atroz, gloria y paz. La ruca no era ruca, me salió ruquito, la ruca no era ruca, que susto me dio. Abrázame homeboy, chale se me cae la mano, bésame perra, no porque me da sida. No da, sí da, te digo que sí, dale duro Banda Toro, pero no es tan duro. Estamos aquí con el amigazo Saúl, el mero mero de la Banda Toro. ¿Ya cuántos años de la Banda Toro? Pues más o menos como 35 años. 35 años, wow. Oiga, saludos ahí al tirador TRD que grabó la canción de los ríos de Babilonia, muy bonita esa canción. Muchas gracias, sí, pues una canción que era un cover americano y nosotros la hicimos al estilo de Banda Toro en español y parece que salió con un sonido muy original que necesitaba la Banda Toro. Oiga, la otra vez estamos platicando, ¿cómo se llama usted caballero? Mike Murphy, director y tecladista de Banda Toro. Estamos platicando la otra vez que usted se dedicaba, ¿era cómico? Pues sí, a mí me gusta mucho echar chistes, pero chistes bonitos, no sangrones como los que tú cantas, pero digo, deja explicarte lo que te voy a decir, deja repetirte esto que te voy a decir. Pues me sale del corazón ser cómico porque, no sé, me dice mi abuelita que yo tenía cara de chistoso, eso fue lo que me dijo ella, pero no sé tú qué opinas de eso. Yo estoy de acuerdo con su abuelita. Bueno, pues entonces los felicito a los dos. Oiga, pero usted no pensaba ser cantante, acuérdese, ¿en qué trabajaba el señor Saúl? No, pues yo trabajaba, era un mariachi, que empecé desde la edad de 8 años y pues así seguí trabajando en la música del mariachi y pues mis padres cuando yo tenía 14 años me llevaron para Estados Unidos y ahí me pasé pues toda mi vida por allá y ya empecé a conocer pues la música más abierta y empezó, yo ya estaba cansado un poco de la música de los mariachis y entonces un día que llegaba, pero un poquito entonadito a mi casa llegué y miré una banda que estaba tocando en la televisión, la miré ahí en Los Ángeles y luego había puro gordito y como yo estaba bien tripón así, 30, 50, revienta entonces dije, ah, pues aquí voy a hacer, aquí es mi suerte, voy a hacer una banda yo también porque mi mamá decía que yo no podía ser artista porque estaba muy gordito y dice que los gorditos nunca pegaban y pues le dije, pues me hice con Capulina, era bien gordita y pegó un chingo, le dije Oiga, pero ¿cuál es el salto que se echa? ¿Todavía se puede echarle el salto? A ver, a ver, a ver, a ver Oh, cállate la boca muchacho, mira Yugo, saludos allá a Los Áñales que también aquí están por acá Saludos, amigasos Este, ¿ese salto cómo le salió? Porque yo me acuerdo que veíamos el video en la televisión cuando, dale duro, anda toro, ¿y saltaba usted? Pues sí, es que, no sé, pues será, será alambre yo creo No, no, mi querido Saúl se lo inventó porque realmente le daban nervios estar en el escenario Ah, esa era por nerviosos Claro, o sea, realmente fue por nervios, o sea, Saúl estaba acostumbrado como buen mariachi a traer la trompeta en la mano y cantar Entonces, a falta de la trompeta, le pegó para brincar, hermano, y ya se quedó como parte de la banda, ¿no? Ah, ok, y es un sello de la banda toro, ¿no? Totalmente, o sea, realmente, y siempre lo he dicho y lo repetimos Banda toro es Saúl se queda, Saúl se queda banda toro, ahí no hay distinción Eso, pero cántenos la canción de Los Ríos de Babilonia, esa me encanta, por favor ¿Un pedacito? Sí, un pedacito Un, dos, tres Por los ríos de Babilonia, navegando voy, buscando estoy, mi gran amor que allí se ahogó Tú te fuiste, pero yo nunca voy a dejar de amarte con gran pasión Por los ríos tú te has ido y te extraño Dale duro, banda toro Saludos hasta Zacatecas, porque usted es Zacatecano Claro que sí, compadre, con mucho orgullo de Nochistlán Zacatecas De Nochistlán Zacatecas Oye, esa canción está muy bonita y no se le acaba la voz, o sea, ¿cuántos años ya tiene, jefe? Mira, mano, mi abuelita me dijo que nunca dijera mi edad, porque si les digo, lo corren Ok, 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 pero no se le acaba la voz No, tengo, me falta uno para 70 años Un año para 70 años Ok Un año, exactamente Ah, ok, ok No, pues qué bonito que lo tengamos, ahora sí, con todo respeto Sano y con buena actitud Y que nos deleite con esa música que no va a pasar de moda Porque yo creo que la de Al Capón es una de las más, digo, la noche que Chicago se murió Es una de las más solicitadas y tocadas, ¿no? Pues es una canción que, gracias a Dios, nació con un ángel muy hermoso, muy bonito Con una rítmica muy sabrosa, muy cantante y se le pega hasta a los niños Entonces yo soy muy orgulloso de haber hecho esa canción en español, cambiarla y hacerla rítmica Que gracias a Dios, que gracias a Dios ha funcionado muy bien y todavía, pues durante el 1994 salió la canción y todavía está vigente ahorita en los corazones de todo el público Y a sus órdenes, estoy aquí todavía para cantárselas Por cierto, los voy a invitar a Santa María de Huastepec, donde vamos a estar el día, ¿qué día, Mike? Santa María de Huastepec, por ahí en la Plaza Toro de Santa María de Huastepec, después de 20 años de no tocar en Guadalajara O sea, no habíamos querido pisar Guadalajara, eso es una realidad Y qué mejor lugar para hacerlo que Santa María el próximo 30 de abril Porque fue el primer lugar al que llega Banda Toro de Estados Unidos y pisa Guadalajara hace 30 años O sea, ¿se que ya tenía rato que no tocaba en el México o nada más en Guadalajara? En Guadalajara, en Guadalajara, ok Pues vamos a... lo tenemos aquí presente y ojalá que sigan esas buenas ganas ¿Cómo lo dan? ¿Cómo anda de salud, de fuerza, señor Saúl? Que la gente, que sus fans, que esas chicas, esas nenas, esas admiradoras Que sin escuchar, le da nervio, se pone nervioso No, lo que pasa es que me tomé dos viagras y estoy ando un poco nervioso ahorita No, lo que pasa es que cené bien, almorcé bien Y pues cuando tú desayunas bien y hermosas bien Y te mantienes en condiciones haciendo ejercicio para que tus nervios no se te encojan Y pues ser muy activo todo el tiempo ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Bueno, pues platicando aquí con don Saúl No se le acaba la voz al señorón Con ese bonito lucro A ver, su sombrerito muy bonito A ver, otra vez, pero allá la cámara Ahí está Es muy chistoso el señor, me cae muy bien Así que si algún día se sienten tristes, háblenle a don Saúl Es la línea de la alegría Gracias, muchas gracias, muy amable Dios los bendiga a todos ustedes y a ti también Por darme la oportunidad de conversar contigo un ratito Y estoy muy contento Porque siempre, donde quiera que me miras Me brindas un cariño muy hermoso y un respeto muy bonito Y para mí es un orgullo grande ¿Y hoy no voy a tomar café? Pues, ahorita ponemos unas cafeteras para que nos lo pongan ¿Cómo te caería un calientito? En el lomo, digo Amigoso Te pusiste de modo, ¿eh? ¿Qué plática tan más sabrosa? No, a lo sé Pero es una plática que agrada Que a la gente está atenta Lo que va a decir aquí el jefe Lo que pasa es que realmente cuando nos entrevistan Excelentes periodistas como tú Nos gusta ser más nosotros Y no incidieron que era en lo mismo Que todo el mundo nos pregunta, ¿no? ¿Por qué te hiciste músico? ¿Y esta canción qué rollo? ¿Y qué sientes? O sea, es más entre amigos Es una charla entre amigos Y eso te lo agradecemos a ti Señor, ¿por qué se hizo músico? Porque lo traigo en la sangre En el corazón Y mis abuelitos Y mis abuelos eran músicos desde niños Y pues yo para no perder Para no perder la tradición Me hice niño y me hice músico Oiga, pero deleítenos Con La Noche que Chicago se murió Otra vez Una y otra vez Espérame, hablando de La Noche que Moro en Chicago Ahorita ando bien contento Porque me dieron una sorpresión Ata grandísima Que voy a grabar una canción La Noche que Moro en Chicago Con la... La... La orquesta de Pérez Prado Ok Mike Que vamos a estar en cuenta Que vamos a grabar La Noche que Moro en Chicago Con Pérez Prado Vamos, por ahí tenemos Algunas cuestiones Que ya luego les haremos saber De... Por ahí algunos duetos Que vamos a ver con varias agrupaciones Ahorita no queremos abrir Como que mucho Pero sí este... Sí, sí hay Duetos muy interesantes Para celebrar nuestro 30 aniversario Eso... Y ahora sí eches la canción Pero mejor nos espimos Por eso Ay, ¿y otra vez? Sí, pues raro Ya le eché dinerito Ya a la... A la rocola Bueno, es que no para despedirnos Ay, tengo un pedacito Pues mi madre La tuya de uno Mi madre La tuya Digo Cuéntenle a la gente, señor Pásenlo por acá No hay problema Pásenlo y crúcense Bueno, porque ya vamos a entrar ¿Verdad? Mi madre Y llorar La noche Que Chicago Se murió Hermano Que noche Mandó Dios Hermano Que guerra Tan atroz Gloria y paz Mi madre Y llorar La noche Que Chicago Se murió Y dale duro Banda Toro Pero no tan duro Para los que conocen De buena música Estuvimos con el señor Saúl Aquí Con el director La banda Toro Dale duro Banda Toro Saludos Gracias Gracias